No siento cariño pero ya estoy desatado Siento que no puedo cumplir todo lo esperado Me encerré en mi cuarto, me sentí desesperado Y de tanto esperar creo que esperé demasiado Tus ojos son únicos, no puedo reemplazarlos Tu voz es la única que quiero andar escuchando Tu culo encima de mi botando, no puedo aguantar más Pero necesito sueltar Dame otra oportunidad, baby tú eres única En el último party ya le pillé la matrícula Eres de película, le gusta mi música Y si le ponen tecno ciga fea su mandíbula No es nada romántica, le gusta la oscuridad Vive buena vida pero nunca la hace pública En su habitación me dice que no está muy cómoda Prefiere la mía que tiene mejor acústica A veces es tímida, pero es que me intimida Se me sube encima, vamos sobrados de química Se la quieren imitar, parece superestar Empieza a bailar, pone a la disco tiritar Y yo no sé bailar, pero por ti Le pillo la técnica, quiero bajar a explorar Sus curvas kilométricas Encontran polémicas, quema buena botánica Y cuando lo mueve lo hace de forma simétrica Y estoy fuera del pantón No sé ni qué día es hoy Tú solo dame calor Pon el móvil modo avión Para volar sin avión Hacia otra dimensión Nunca tengo la razón Ella me la arrebató Se quedan loquitos cuando ya entra el party Vacila con chándal mientras quema Mary Sueña con Ferrari, vacaciones en Bali Fajos de billetes para gastar everybody Fuck that shit, cada vez que la veo Me deja sin palabras y se hable o tarareo Y me desespero con su cuerpo de hechizo Necesito un santero Dame otra oportunidad, baby tú eres única En el último party ya le pillé la matrícula Eres de película, le gusta mi música Y si le ponen tecno cígasea su mandíbula No es nada romántica, le gusta la oscuridad Vive buena vida, pero nunca la hace pública En su habitación me dice que no está muy cómoda Prefiere la mía que tiene mejor acústica A veces es tímida, pero es que la intimida Se me sube encima, vamos sobrados de química Si la quieren imitar, parece superstar Empieza a bailar, pone a la disco tiritar Y yo no sé bailar, pero por ti le pillo la técnica Quiero bajar a flora en sus curvas kilométricas Nunca entran polémicas, quema buena botánica Y cuando lo mueve lo hace de forma simétrica Y esto salió de control No sé ni qué día soy Tú solo dame calor Pon el móvil modo avión Para volar sin avión Hacia otra dimensión Nunca tengo la razón Ella me la arrebató Genial de la Spider-Yves ¡Gracias! Subtitulado